hola aries bendiciones para todos los arianos bienvenidos a mi canal si estás mirando por primera vez este vídeo te invito a que te suscribas al canal y nos acompañe por todas las semanas prende la campanita comparte el vídeo por favor si te quedas hasta el final del vídeo te vas a poder beneficiar de un trabajo tanto puede ser de amarre como puede ser para desenvolvimiento para salir adelante puede ser de lo que el muerto me diga en ese momento con el mensaje que quieran mandar antes así que vamos a ver qué está pasando en la vida de aries y cómo poder ayudarte aries a salir hacia adelante a tener una mejor vida a guiarnos que nos bendiga todos los días de este mundo que nos dé salud al signo de aria estabilidad y prosperidad vamos a ver bueno aries te invito a que te suscribas a mi canal si estás interesado o interesada en una tirada privada por favor contáctame al más 1 9 5 6 2 0 2 24 20 es en mi casa ahí nos podemos ver a comunicar para saber los precios de las consultas qué precios tienen los resguardos para todos esos áreas que están interesados en resguardos también estoy ahora mismo tengo como unos perfumes que preparo son muy buenos así que pónganse en contacto conmigo por mi whatsapp perfumes de atracción resguardo todo lo que usted necesite ok aries en general comenzamos la tirada pidiendo de licencia hay que vengan y que nos ayude aries aries creo que tu vida va a dar un giro muy grande un giro muy pero muy grande un giro de 180 grados ok creo que una mujer o un hombre una persona con la que tú ha estado por mucho tiempo o tuviste una relación muy duradera y larga empiezas a conocer la verdadera razón o su verdadera naturaleza me hablas de una persona malvada persona que te ha mentido persona que te ha dicho cosas que no son ciertas simplemente para que discutas con tu familia así que tienes que cuidarte mucho de este lobo vestido de ovejas que tienes como pareja qué quiere decir esto persona que le gusta la relación la religión persona que practica religión persona que es dañino o dañina persona que te puede hacer mucho pero mucho daño esta carta que tú tienes encima de ti me habla de los logros que has tenido últimamente en tu trabajo alguien me habla de buenos momentos ok me habla de un acontecimiento verdad puede ser un cumpleaños puede ser un festejo puede ser una celebración pero sobre todo algo muy importante que va a pasar en tu vida en cuatro meses cuatro semanas o cuatro días cuatro horas cuatro minutos todo lo que tenga que ver con el cuatro dice la luz de mi espíritu está dependiente que va a haber un cambio pero va a ser para alegría creo que viene 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 para sacarte de la tristeza de la ruptura que tuviste o del sufrimiento de darte cuenta de la mentira del engaño de la traición aries veo a un signo de aries que va a disfrutar la vida donde vas a conocer a esta persona verdaderamente de lo que es capaz creo que estuviste engañado muchísimo tiempo por la bonita cara de esta persona la base del asunto creo que el signo de aries va a llorar va a lamentar va a entristecerse muchísimo debido a la falsedad con la que esta persona te ha tratado creo que esta persona te utilizó muchísimo pero también estás preocupado por el retraso retraso de papeles retraso de pareja retraso de hogar retraso de dinero retraso de estabilidad retraso hay un retraso que te tiene muy preocupado aries este retraso también puede ser en la familia me habla sobre todo de mentira me habla donde el signo puede llorar o alguien que está a tu alrededor va a sufrir una decepción amorosa muy grande donde puede haber llanto tristeza y se puede refugiar en ti o ser tú es que vayas a sufrir todo este mal momento dice que en la base del asunto la persona tiene un conflicto muy grande sentimental quizás puede ser que un hijo se marche de tu casa quizás tuviste una discusión con una hija o con una pareja pero hay ruptura hay separación hay tristeza hay llanto va a haber sufrimiento que quiere decir esto que hay que cuidarse ok me habla de lo que está a punto de terminar que es lo que está a punto de terminar creo que lo que está a punto de terminar es la familia la familia verdaderamente se va a romper se va a romper una relación un lazo grande que había familiar esa unión familiar ese buen humor esa simpatía esa alegría ok esa pareja feliz todo eso se termina para comenzar una nueva vida dice que hay un nuevo inicio hay una nueva idea en el signo de aries porque empiezas a ver tú vas a terminar ese sueño que en el que tú vivía o podemos decir en esa burbuja en la que tú vivía aries se va a quedar en el pasado esta familia feliz se rompe totalmente llega un cambio llevo un inicio a tu vida donde hay una cosa un acontecimiento un comienzo ok quizás llega a tu vida el embarazo o que tu esposo embarazo a alguien esto va a traer una revolución en la relación ok me habla de una toma de decisiones tú vas a tener que perdonar a esta persona no sé si lo harás o no lo vas a hacer pero aquí habla de nueva relación me habla de una toma de decisiones me habla de un comienzo pero me habla de embarazo así que aries si estás interesada en caer embarazada es posible que esto suceda en un futuro veo un hombre sobre de unos 35 a 45 o 55 años ok hombre que viene a tu vida aries con amor con nuevas oportunidades que quiere decir esto que de este sufrimiento que de esta tristeza que tú has pasado últimamente de tú te vas a dar cuenta de muchas cosas aries de muchos problemas que no veías porque tú estabas ciego tú estabas ciega tú pensaba que lo que tenías a tu lado era lo mejor del mundo y simple y llanamente te vas a dar cuenta de cuánto te engañabas tú mismo esto te va a doler mucho pero te va a doler más la mentira la falsedad no había necesidad de engañarte de esta manera esto tú no lo vas a perdonar jamás no creo que lo logres perdonar pero creo que en un futuro holandumare o lofi viene con la bendición de una nueva propuesta de trabajo viene a tus manos donde la persona conoce un hombre que viene a cambiar tu mundo este hombre viene con amor a tu vida aries este hombre viene a hacerte una propuesta tanto puede ser de matrimonio como puede ser de un nuevo trabajo como puede ser vamos a unirnos para hacer un negocio ok o vamos a tratar vamos a intentarlo tú me gustas yo te llamo la atención pues podemos empezar una relación también puede ser me habla esta persona viene con retos hacia ti viene para avanzar en la vida en negocios en proyectos en estructuras en casas en compras en ventas en ascender en tu trabajo esto es una parte muy buena aquí me está diciendo la luz de mi espíritu para todos los aries que tienen una india aquí hay personas que tienen una india mujer india que tiene el pelo por la cintura india que está diciendo que quiere estar en la puerta de su casa india guerrera india que cuidó su tribu india que peleaba igual que un hombre india con muchísimo respeto o cuando tú te ves que tú empiezas a discutir aries que tú te enojas y tú cierras tus manos las cruzas y te pones que que esto es así porque es así pues simple y llanamente este espíritu está bien cerca de ti india que lleva posiblemente no sé si es que viene con una piel de lobo o viene con un lobo en la cabeza o que se le recuesta este lobo que quiere decir esto que es una india súper guerrera que para ti sería ideal aries tener un resguardo o un talismán con un diente de lobo ok esto es algo que te quiere decir la luz de mi espíritu francisca que debes de darle asistencia debes de prenderle una velita o un candil de aceite a este espíritu me habla también donde la persona va rápido a conquistar el futuro donde la persona tiene un cambio donde la persona abandona la tristeza donde la persona toma las riendas de su vida donde la persona siente que su casa ha sido un fracaso una totalmente una pérdida de tiempo que hubo tanto esfuerzo tanto sacrificio por su familia y todo terminó siendo mentira falsedades engaños brujería pleitos discusiones entonces veo a un signo de aries que se marcha de su casa sin nada con las manos vacías o te dejan con las manos vacías mucho cuidado tienes que cuidarte la salud aries aquí veo también donde hay una mujer que practica la religión mujer morena mujer que le gusta hacer mucho así por todo te fría como huevo decimos en cuba pero hace mucho este gesto y a mí que me importa y menea los hombros a mí que me importa y a mí que me importa cuidado con esa enemiga que tú tienes aria es una enemiga muy fuerte enemiga súper bruja enemiga que ha dado todo es capaz de perder la vista porque tú pierdes un ojo así que tienes que cuidarte mucho de esta enemiga que te estoy dando el rasgo es persona que está que pesarán unas 200 libras o 200 algo cuídate mucho de esa mujer mujer que prende vela mujer que cree en la señora mujer que cree en la noche en la oscuridad también me está hablando mucho que cuando tú quieres lograr algo como caer embarazada aries si esa es tu decisión porque tienes quiste y no lo has podido hacer tú necesitas una rogación de vientre con urgencia pero con la luna esa madre luna que para nosotros los gangulera o los ganguleros se llama madre luna usted necesita una buena rogación con la luna para que usted pueda tener hijo porque esta persona le amarró su vientre y se lo dijo usted no va a tener hijo nunca aquí hay una mujer que no sé si tú la has visto en tu trabajo o fue una ex de tu esposo o algún familiar que nunca ha querido que tú seas feliz con tu marido siempre ha estado buscando problemas siempre ha hecho que tú te sientas menos siempre ha querido que tú te enfermes porque hay veces que tú te sientes mal de la nada y te curas de la nada hay veces que entras en depresión en tristeza en soledad hay veces que te sientes solo aries dice también que hay algo que tú estás esperando que debes de tener fuerza de voluntad y ser la luz de mi espíritu que te abraces que tenga confianza en Egum que no pierdas la fe dice que si tú tomas la rienda de tu vida y cambias muchos aspectos de ella tú vas a tener o vas a ver lo que puede hacer Egum en esta tierra dice adora a Egum respeta a Egum más a esa india que tienes a tu alrededor aquí tú estás vivo o viva gracias a ese espíritu que nunca te ha abandonado aries dice muchas personas te han querido destruir muchas personas te han querido acabar con tu vida pero se le ha presentado este espíritu y es el que te da la fortaleza ese genio que tú tienes aries que tú no te puedes quedar callado o callada esta carta me habla también del liderazgo pero sobre todo me habla de adversidades me habla de personas que quieren ocupar tu puesto de trabajo de personas que quieren ser tú de personas que quieren tu marido de personas que quieren tu vida de personas envidiosas de personas malvadas así que hay que cuidarse mucho de este tipo de personajes también recuerda de mucho aries que hay veces que tú piensas que tu familia no te quiere que tu familia te abandonó creo que es el momento de reconciliarse es el momento de platicar y de hablar con tu familia y de tomar una decisión acuérdete te llega un hombre muy importante a tu vida préstale atención este hombre viene con propuestas para un futuro para ti nos vamos para el matrimonio aries vamos a ver qué está pasando en el matrimonio de aries aries dice que hay muchas personas que te están señalando me habla también que hay mucha maldad hay mucha envidia hay mucha brujería para que esa relación pierda la pasión el amor dice hay muchas veces que tú quisieras irte y nunca más regresar a tu casa o con tu pareja pero reflexionas por tus hijos qué quiere decir la luz de mi espíritu que te sientes que te empoderes como lo has hecho sobre todo veo a un signo de tierra sino que puede ser la pareja que esté contigo ahora en estos momentos que esto es una guerra de diferencias todo el tiempo hay muchas discusiones por un hijo que quizás pueda ser gay o tenga tendencias a ser gay o una aquí hay alguna diferencia hay una relación que no está bien pero es hay separaciones de la familia separación de hijos como que tú vas a agarrar un bando y tu esposo otro y se van a bajar cuiden esta discusión aquí me está hablando también donde la persona se empodera se sienta y tiene que tomar las riendas de su vida aquí habla de un muerto oscuro que está buscando la separación donde las personas te señalan y te señalan y te señalan y ahora mismo unas hablan bien otras hablan mal más tú te estás defendiendo sea como sea vas a tratar de defender tu relación verdad tu matrimonio pero también quieres defender a ese hijo que se siente en problemas quizás hizo algo que no debió de haber hecho quizás no sé qué fue lo que el error que cometió tu hijo o puede estar pasando por un por un momento que está triste que puede cometer una locura bríndale tu ayuda a Aries creo que la necesita más que nunca este hijo del que estamos hablando o esta hija también me habla mucho Yemayá me dice Yemayá que busques una concha de mar en esta concha de mar ábrela a la mitad aquí en esta parte vas a echar melado y en la otra vas a echar miel de la abeja vas a poner la petición que tú le tengas a Yemayá verdad vas a abrir las dos conchas y vas a poner una tapa de este lado y otra tapa de este en una tapa vas a poner melaza y en la otra tapa vas a poner miel de abeja y usted va a poner lo que usted quiere en un papelito de traza y usted va a cerrar esa concha y usted la va a poner en la orilla donde las olas rompen usted va a cerrar esa concha y usted le va a pedir ese deseo que usted quiere que Yemayá le conceda me le va a prender una vela azul y usted se va a hincar y mientras las olas vayan rompiendo en usted usted le va a pedir lo que usted quiere a Yemayá mirando hacia el mar cuando usted vaya al mar va a tener que dejar 7 centavos esta es la obra para ti esto es una obra puede ser de endulzamiento puede ser una obra para la prosperidad para lo que tú le pongas a Yemayá y si quieres viajar ponle un avión si quieres lo que tú quieras agarrar una carrera lo que tú quieras hacer estudiar trabajar salir de un país vete al mar con estas dos con esta concha dividela la mitad si la puedes comprar en el mar mucho mejor si la buscas también la llenas de melada en una parte y de miel otra pones tu petición en un papel de traza lo escribes y lo cierras con él y entierras esa concha en la arena donde las olas se rompen ahí y usted pídale de acocán con esa vela prendida en la mano a Yemayá que Yemayá y una maraca si tienes maraca después de haber hecho eso usted va a dejar sus 7 centavos en el mar y usted le va a pedir la bendición y usted le va a decir a Yemayá que te ayude a lo que tú le pediste en la concha ahora para las personas que están solteras creo que va a llegar un mensaje o ya te llegó aquí hay una persona que viene a buscarte o viene de tu pasado pero viene en búsqueda de justicia quién es creo que hubieron muchos malos entendidos en un pasado y esta persona viene a aclarar todo lo que sucedió creo que hubo mucha injusticia hacia ti y hacia esta persona quizás pudieron haber tenido una relación una relación muy linda persona que no se te quita de la cabeza aries esta persona te va a contactar esta persona te va a buscar por justicia ok me habla también donde olofi tiene algo muy bonito para ti también me habla esta carta de sueños de ilusiones de un pasado de una niñez aquí hay un amor muy lindo que va a aparecer a aclarar y pero a la vez a reclamarte por qué lo dejaste por qué te fuiste por qué rompiste la relación o puede ser un hijo también ahora en un futuro para ti que cartas más bella dice toma la decisión definitivamente veo un signo de aries que está por tomar una decisión no sabe si viajar o no viajar te veo muy indeciso te veo preocupado te veo preocupado pero sobre todo aries quiero que sepas que el amor de tu vida está frente a ti pero tú simple y llanamente estás perdiendo tanto el tiempo que no lo ves porque estás preocupado en lo que te ha salido mal más no te has preocupado o no estás mirando todo lo que te ha salido muy bien dice sal del problema dice que te sacas del problema para que lo puedas arreglar dice aquí donde usted siente decepcionado a veces te da tristeza por no haber logrado lo que quieres pero viene con éxito hacia un futuro viene con reto viene con llegada viene con avance viene con conquista ok me habla también donde la persona decide irse a conocer tierras diferentes a conocer nuevos lugares donde aquí hay un hombre rubio que viene este hombre viene con despacio este hombre demora en llegar a tu vida pero va a llegar este hombre rubio de ojos claros ok este hombre viene va a ser un poco como rudo este hombre quizás tú cuando lo conozca digas que hombre tan fuerte que hombre tan seco pero no cuando lo conozca verdaderamente le quites esa máscara con la que se ha presentado delante de ti te vas a dar cuenta que es un hombre muy bueno para una relación ok aquí me habla también donde la persona viene con muchas conquistas viene conquistas de trabajo pero conquistas de pareja donde aries en un futuro va a ser un conquistador nato vas a empezar a poner fronteras que quiere decir esto vas a hacer tu negocio vas a conseguir un buen trabajo vas a salir adelante vas a crear tu familia pero sobre todo vas a tener el mundo en tus manos es tu decisión si agarras ese camino que tienes pensado hacer porque aquí yo veo donde el signo de aries tiene pensado viajar tiene pensado ir a ver a su familia o tiene pensado ir a ver una novia o una pareja pero no sabes que vas a andar muy indeciso o indecisa aries porque te veo como que esta relación se ha demorado como que esta persona te ha dicho mucho si voy a ir a verte si voy a estar contigo más no acaba de venir no acaba de llegar quizás esta persona la conociste por internet y te está prometiendo muchas cosas pero aquí te veo como triste te veo como desesperado como ansioso pero a la vez como decepcionado como porque me mientes porque te demoras tanto mira aquí dice la luz de mi espíritu que no esperes lo que no va a llegar pero también me está diciendo donde tienes el amor frente de ti ese amor bonito ese amor que estuvo en tu pasado que posiblemente lo abandonaste porque por falsas ilusiones porque esta pareja que está contigo te ha prometido mucho pero te ha cumplido poco y la última carta que tengo para ti dice quítate la venda de los ojos dice persona que se siente amarrada persona que se siente presa de un sentimiento pero sobre todo persona que tiene muchísima brujería para no avanzar para no salir adelante y ser a luz de mi espíritu que tienes que hacer cosas religiosas para que tú puedas avanzar y toda esta espera que tú estás teniendo por eso es que ese viaje no se da por eso es que esta persona no se decide hay mucha brujería para que las cosas no se den todo te sale mal tú espera y espera espera tomar la decisión más no acabas de conquistar no acabas de adquirir lo que tú quieres aries y esto te defrauda esto te da ansiedad esto te pone triste pero a la vez te deprime ok esto te tienes preocupadísimo dice hay que quitarse de toda esta brujería dice que hay que tener problemas con la policía y con problemas de corte también donde me está diciendo que te sientes amarrado te sientes que no avanzas definitivamente dice quítate la venda de los ojos rompe todo esto tienes que hacer cosas religiosas si quieres conquistar ahí te mandé una pequeña obra con jimaya para que te puedas defender y puedas salir adelante pídele lo que tú quieres porque hay algo que tú quieres con mucha ansiedad no tu ansioso y es posible que lo logres ok bendiciones para ti aries espero que te haya gustado el vídeo por favor suscríbete al canal para que te beneficies de los trabajos que manda mi espíritu y pueda salir adelante acuérdate siempre de invocar a francisca 7 saia cuando vayan a hacer uno de estos trabajos porque es ella quien lo manda y es ella quien quiere que hagan estos trabajos para salvarlos a ustedes suscríbete al canal comparte los vídeos y si estás interesado en una consulta privada mi signo de whatsapp es más 1 956 202 24 20 bendiciones y 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